Yo le creo tanto a Gareca, que si Gareca decide que la padula está para sumar y le va a servir, él los va a convencer a los jugadores de que el tipo viene a sumar y les va a servir. Esto es... ¡HOLÁCULO! O sea, el reportero, 26 años, siguiendo a la selección, ¿no va a tomar la palabra con respecto al tema de la padula? La padula me dicen que en abril el secretario de mesa ya ha confirmado. No, para mí lo que sería noticia... Espérate, para mí lo que sería noticia... Voten el Raimondi. No, no digas eso. No, lo que sería noticia en realidad es saber si su equipo ha recibido la famosa carta que la federación ya manda para hacer una convocatoria. Porque ni modo, si Gareca convoca el viernes, no van a mandar la carta el sábado. O sea, la pregunta es, ¿ha mandado la federación una carta al equipo de la padula para que esté prevenido en caso sea convocado? Sí. Que no es que lo va a convocar, es para que esté prevenido. Sí, ya la mandaron. Ah, ok. Ese es el tema, ¿no? O sea, es el tema, ¿no? El tema es que hay mucha incertidumbre con los jugadores de Estados Unidos. O sea, la FIFA no ha cambiado la postura y ahora estamos en manos de cada equipo de la MLS respecto a la posibilidad de que vengan o no. Un rico compromiso el que asumió la FIFA, ¿no? De una lavada de manos. Anoche hablábamos con José y después de todo con Edison, con la oreja, y él dice que está como un dedo hablando todos los días con el gerente del club, pero el equipo ha levantado y está por clasificar a play-offs. Entonces, ante esa eventual coyuntura, porque ahí está delanteros, está Ruidías y está Jordi Reina, entre otros, y la llamada de la padula el viernes a Gareca, que era un paso, una información que no teníamos la semana pasada y que es un hecho que hoy lo ha confirmado la Federación en un comunicado. Si la Federación ha sacado un comunicado respecto al tema de la padula hoy, porque no fue un comunicado, ya no estamos hablando de un rumor, la Federación lo está ayudando con los trámites. Es más, hoy día ya tiene DNI, ya tiene partida de nacimiento como peruano, y lo que viene es el DNI y el pasaporte. Si dan los tiempos, a mí no me sorprendería que esté el viernes en la lista. Si dan los tiempos, eso no lo sé. Ahí ya estamos hablando de un tema de Renier, de Cancillería, y ya estamos hablando de cuestiones que sabemos bien que cuando se quieren acelerar, se aceleran y que si siguen el conducto regular es probable que no... Ya depende de la Federación, digamos. Depende de la Federación y qué tanto... No, pero si la Federación sacó un comunicado, es como para, bueno, para oficializar, como para que no se siga llamando a hacer entrevistas a nadie que diga una versión... Me parece bien el comunicado. Está muy bien. Me parece bien el comunicado porque... Es sano. Porque mientras más transparente sea la situación, y el viernes que convoca a Areca dirá si lo pone en la lista o no lo pone en la lista. Ahora, mi sensación es que con esta incertidumbre de lo de Estados Unidos, de repente nos encontramos con una lista de 35 jugadores. Porque mira que la vez pasada convocó 30 y tuvo que llamar a Zúcar y a Valera. O sea, terminó convocando 32. Más lo que pasó con Ruiz Díaz y Valera, a mí no me extrañaría que esta vez la lista sea más larga, aun cuando se están jugando fechas muy decisivas del campeonato, ¿no? Ahora, tengo una noticia para ti, porque ayer cuando conversamos con Flores, Flores ya puedes inflar el pecho más todavía, porque Flores agarró y dijo, literalmente, los jugadores peruanos somos jodidos, dijo, sí, ¿no? Jodidos. Pero somos... Lo dijo. Claro. Pero lo dijo... Pero es una broma, claro. Pero no, pero lo dijo... Chacotero. Más en términos de eso. De joder, de molestar. De molestar. Tú lo decías más en términos de son difíciles. Él lo dijo más... Ah, ok. Somos mucho de fastidiar. Claro. Y seguramente va a venir y si es que viene lo vamos a vacilar. No, lo vamos a vacilar y todo esto que lo otro. Pero yo... Mi lectura de eso, Pedro, con toda honestidad, es que... Y como nos pasa a muchos, y en esto yo me confieso, fan número uno, yo le creo tanto a Gareca que si Gareca decide que la Padula está para sumar y le va a servir, él los va a convencer a los jugadores de que el tipo viene a sumar y les va a servir. Y nadie lo conoce, nadie lo conoce más que a la Padula que de Gareca. Porque es el único que se ha sentado con él tres horas. Claro. O sea, a diferencia de todo el resto del universo del fútbol peruano que habla de la Padula, alguno lo habrá entrevistado de repente o habrá conversado con alguien cercano, habrá conversado con alguien... Gareca se ha sentado a almorzar con él un día tres horas. O sea, por lo menos tiene una noción mucho más clara del tipo. Es más, creo que en la foto aparece con la mamá de la Padula, creo. Ok. Yo te hago una pregunta. Obviamente esto ya cambió de tema, si ya tramitó, si lo llama... Ya es mucho más real. Es mucho más real. Evidentemente hay que... Creo que no habrá peruano que no le desea a la Padula el mejor... Obvio. En el caso de que se produzca el mejor debut o incorporación del mundo, es obvio, ¿no? Ahora, más allá de eso, uno es periodista y tiene que opinar antes de que pasen las cosas, no después, porque vale cuando opinas antes. Cuando pasan después, ya no vale, pues, ¿no? Entonces, en el momento uno puede adelantar opinión, puede tener un punto de vista determinado que siempre hay que respetar y tal, ¿no? Dicho esto, vayamos a una pregunta que hago con honestidad. Ahora, este... Cuando un jugador nuevo es incorporado a un equipo... Miren esto, ¿ah? Cuando uno nuevo se incorpora a un equipo, viene de fuera, no tiene por qué saber mucho del contexto del equipo. ¿Cuánto se demora en aprenderse los 11 nombres? Los 10 con los que entrena. Porque, no sé, o sea, una puede ser que la paura sea hincha de Perú y vea todos los partidos y los tenga grabados y los vea siempre y sepa que este juega acá y este juega acá. Ahí hay una parte... ¿Cuánto te demoras en entender quién juega acá, quién juega allá? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su suplente? A mí me ha pasado... No es una pregunta tonta. No, no, para nada. Es más, te digo, a mí me ha pasado de trabajar con técnicos en la época de Cristal que llegaban al primer entrenamiento y ya sabían el nombre de los jugadores de la reserva. Y al tercer arquero lo sacaban de cara por su nombre y no habían dirigido una práctica. Y me ha pasado de técnicos que pasaban tres semanas y todavía no sabían cómo se llamaba el tercer arquero. O sea, me ha pasado de uno al lado y del otro. Y yo creo que parte del profesionalismo de alguien hoy en día es porque no es muy difícil ver cuatro partidos de Perú en YouTube y sacarlos de todo. Aprenderte el número y la cara de cada uno. Porque además, si de verdad es honesto esta voluntad de la Padula de incorporarse, de la llamada Gareca, tiene que tomarse eso. Y así no haces eso. ¿A qué tipo voy a llegar? ¿Cómo juega Cueva? ¿Cómo juega Flores? ¿Cómo juega Parfán? Además, ¿cómo le piden la pelota de quien ni siquiera sabe su nombre? ¡Oye, oye! No, no puede ser. Tiene que saber el nombre. No, no. Yo asumo eso ya. Permíteme asumirlo. Si él llega y no conoce al 80% del equipo, no le pido que conozca. De repente, la próxima semana llaman a un chico que está jugando la liga y recién va a jugar un partido que a ese lo conozcan. Eso no le pido. A Valera que lo conozcan. Bueno, por ahí no. Pero a los que juegan habitualmente los tiene que conocer a todos. Y bien todavía. Y bien. Claro. Tiene que saber que cuando Yotun agarra la pelota, cuando Trauco agarra la pelota por el lado izquierdo, más le vale picar al espacio porque la pelota le va a llegar al pie. Y que cuando Yotun agarra la pelota y te mira es porque te la va a poner en el pie.